El puesto de control establecido en la vía del Catatumbo conduce a Norí, que era precisamente la de desplazamiento de siete vehículos. Este puesto de control a la altura del municipio de Cisneros, en Antioquia, realizó un procedimiento para identificar a las personas que se movilizaban en estos siete vehículos, lo cual fue obstaculizado por ellos, impidiendo que en ese sitio se hiciera la verificación. Sin embargo, un jefe de esquema de la Unidad Nacional de Protección aclaró sobre la situación que se venía presentando, que se trataba de personas que están en mesas de negociación con un grupo que actualmente tiene cese al fuego, que está al mando de Calarcá. En comunicación luego con el director de la UNP y atendido los protocolos previstos en estos casos, se dispuso el desplazamiento de los vehículos hacia la unidad militar más cercana, que era el batallón Pedro Nelospina, en el municipio de Bello, en el Valle de Aburrá. Siete vehículos que en un proceso de toda la tarde se han venido desarrollando por policía judicial bajo la dirección de una fiscal, las verificaciones que se han hecho respecto de una persona con orden de captura vigente, conocida como Firu, quien es el cabecilla principal del Frente 36, pero igualmente de cinco personas más en flagrancia, dos mujeres, Érica, quien tenía en su poder un proveedor y otros elementos, y María Alejandra Ojeda, quien tenía una pistola en porte ilegal, pero también el conocido como Ramiro, quien no obstante tener suspendida la orden de captura, igualmente admitió portar un arma ilegal y por esa razón fue capturado en flagrancia. Lo mismo que alias Cotis O'Urias, cabecilla del Rodrigo Cadete y Wenser Sabana Duque, alias Oliver González, de la Comisión Raúl Reyes. En total fueron seis personas privadas de libertad puestas a disposición de la Fiscalía General, quien la que debe adelantar los trámites subsiguientes. Se encontraron dos pistolas nueve milímetros, un proveedor, once cartuchos, hasta el momento cien millones de pesos en efectivo. Los siete vehículos en los que se movilizaban dieciocho hombres del grupo armado ilegal, con once escoltas de la Unidad Nacional de Protección, es decir, 29 personas que se movilizaban en esta caravana. Las personas capturadas serán trasladadas a la ciudad de Medellín, donde la Fiscalía determinará los procedimientos legales a que haya lugar en cuanto a su privación de libertad en solicitud que haga o no ante los jueces de garantías. En este momento se mantiene ya iniciada la noche del 23 de julio, todavía se mantiene el procedimiento en la unidad de la zona del Catatumbo hacia Anorí, pero fueron detenidos en el puesto de control que tenía Policía Nacional y Ejército Nacional en el municipio de Cisneros, Antioquia. ¿Quieres ver todas las audiencias judiciales y debates políticos en Colombia? Suscríbete a nuestro canal Focus Noticias, es gratis y muy sencillo. Ingresa a YouTube, busca Focus Noticias y a la derecha encontrarás el botón de suscribirse, dale clic y activa la campanita. Y si además quieres ver información exclusiva, únete a nuestro canal. Ya haces parte de Focus Noticias, ahora puedes ver todo nuestro contenido. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Focus Noticias, el canal de las audiencias. ¡Gracias! Focus Noticias, el canal de las audiencias.